Hola comunidad hermosa, no sé cómo, pero llegamos al final del año, esa época, para mí se me pasó volando, pero siempre llega esta época que está llena de eventos, que nos cuesta más trabajo llevar nuestras rutinas, que también yo siento que la piel lo sufre un poco, no sé si es el frío, no sé si es el clima, pero yo generalmente cuando empiezo a acercarse como el final del año, a mi piel se le complica. Entonces hoy queremos hablarles de cosas que nosotras usamos y que nos ayudan mucho, sobre todo en la rutina de skin care, les hemos hablado de la Roche Posay a lo largo del año, somos muy fans, somos muy fans de todo lo que hacen, pero sobre todo a mi me ayuda muchísimo cuando mi piel se siente así, el ILV5, deja mi piel muy regenerada y sobre todo la siento muy fresca. A mí el serum que más me gusta es este Effaclar Serum, que deja la piel súper suavecita. Tú ya encontrarás lo que se adapte a tu piel, lo que sí no te puede faltar y tiene que usarse varias veces durante el día, nosotras literalmente lo usamos diario y varias veces, es el Antelios, es el protector solar que deja la piel suave, pero sobre todo no se siente grasoso, que es como lo más importante para nosotras. Y se tiene que usar no importa a dónde vayas, si vas o no vas a la posada, si sales de tu casa o no sales de tu casa, este es muy importante. Y sobre todo les tenemos una increíble noticia, del 10 al 14 de noviembre es el Pre Buen Fin, entonces sus productos favoritos van a estar al 25% de descuento, todos los de la Roche Posay, aprovechenlos, es una súper oportunidad. Y ya saben, estas fechas sabemos que son muy complicadas, pero si pueden cuidarse un poquito, seguir sus rutinas, les va a ayudar a estar mucho más presente. Les vemos pronto. Para el episodio de hoy le pedimos en Instagram a toda nuestra comunidad que mandara sus preguntas. Nunca le pidas al otro que cambien. ¿Cómo lidiar con el fantasma de la ex? Lo mejor que te puede pasar es que se lleve sensacional con sus ex. O sea, lo primero que hay que hacer es definir qué es infidelidad para ti. Mientras más me quiero a mí, menos siento celos. ¿Qué te gusta de ti? Porque los vínculos que no se cuidan se pierden. Me dolió ese, lo sentí personal. Les damos la bienvenida a un martes de Se Regalan Dudas. Nilda, no quiero pronunciarme el apellido. ¿Quiaravilio? ¿No? Así es. Sí. Nilda Caravilio. Leti, estudiamos. Nilda Caravilio. Exacto. Es de las consentidas de Se Regalan Dudas. Bienvenida de regreso a tu casa. Bienvenida. Gracias. Para el episodio de hoy sentimos que a veces la experiencia de Ash y Mia está limitada a lo que nosotras hemos vivido y las dudas que se nos ocurren. Y como eres tú la consentida de la comunidad de Se Regalan Dudas, hace tres días le pedimos en Instagram a toda nuestra comunidad que mandara sus preguntas, porque este episodio es para ellas y para ellos. Queremos que sean sus voces las que hacen estas dudas y nos encantaría escuchar qué tienes que decir. Entonces, pues empecemos. Vamos. Entonces, llegan muchas preguntas. Entonces, tratamos de poner de lo que menos hemos hablado para que podamos sacarte todo el jugo. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es lo más importante a considerar y trabajar en pareja para que se sostenga con el paso del tiempo? Y si hay algún secreto para que podamos tener relaciones de pareja que duran toda la vida. Sí, hay algo muy importante. Nunca le pidas al otro que cambie. Porque primero no te va a hacer caso, ¿sí? Porque el otro va a tener su propio proceso de evolución. Y segundo, el que tú te calles hace que te hagas responsable de tus asuntos. Y la única manera de resolver algo nuestro es que esté en nuestras manos. Porque si nuestro problema, tenga el nombre que tenga, lo ponemos en manos ajenas, no lo vamos a resolver nunca. Entonces, lo importante es que si yo tengo un problema de cualquier tipo, lo tenga en mis manos. Y si yo tengo mi problema en mis manos, entonces me voy a tardar más o menos. Va a ser más lindo o más feo, más incómodo o no, pero lo voy a resolver. Porque está en mis manos. Y a nadie le importan más que a mí mis problemas, ¿sí? Entonces, cuando uno se calla, asume que me toca a mí hacer algo con eso que me molesta. ¿Sí? Y la relación empieza a ser entre adultos. ¿Qué quiere decir esto? Este rollo de que si tú no gritaras, si tú llegaras a tiempo, si tú sacaras la basura, si tú tendieras la cama, si tú levantaras la toalla, si tú, si tú, si tú, si tú, es que tú, es que tú, es que tú. Cuando se elimina todo eso, toda la vida cambia. ¿Quiénes son los que dicen, dame, dame la mano, dame mi gusto, dame mi felicidad, dame mi placer, dame mi comida, dame? ¿Quiénes son los que dicen, dame, 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 dame? Los niños, ¿no? Los niños. Los niños. ¿Por qué? Porque no pueden solitos. ¿Sí? Y eso queda grabado aquí adentro, en la amígdala y el hipocampo. Sí, necesito que alguien me dé. Que necesito que alguien me dé, pues si no me muero. Y esto es sumamente importante entenderlo. Esa manera de satisfacer las necesidades queda grabada aquí como un camino de éxito. Sí, necesito, dame, 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 necesito, lloro, dame, dame, necesito, hago berrinche, dame, 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 ¿ok? Porque si no, no me quieres, porque si no, yo no te importo, porque si yo, si tú no me das eso que yo necesito, entonces es porque prefieres a tus amigos y prefieres a tu mami y prefieres a no sé quién, ¿no? O tu trabajo o no sé qué, pero entonces, ¿para qué estás conmigo si no me vas a dar? ¿Cuántos años tiene una persona que vive de esa manera? ¿Cuatro, cinco, ocho? ¿Sí? Y para construir una relación de pareja, hay que ser adulto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir ser adulto? Quiere decir dejar de ser hijo. Dejar de pensar que mamá o papá o quien me haya cuidado, me tiene que seguir cuidando. ¿Sí? Esto de que, no, este, que yo ayudo a mi mamá y yo le digo que no se tiene que dejar tratar así por mi papá y le digo a mi papá que cómo cree que tiene que hacer otra cosa porque no sé qué. Mientras una persona que se dice adulta, porque tiene muchos años, esté pensando que tiene que modificar a los padres, sigue siendo hijo. Hijo, porque los padres tienen todo el derecho del mundo a vivir su vida como se les dé su regalada gana, igual que el adulto. Hay que dejar en paz a los padres. ¿Sí? Ellos tienen derecho de vivir. Es que se pelean horrible. Así eligieron vivir. ¿Quién eres tú para decir que tienen que vivir distinto? Entonces, si tú no te vas a hacer responsable de tu bienestar y de tu placer, de las dos cosas, entonces no estás en condiciones para cultivar ni construir una relación de pareja. Empieza por ti. ¿Cómo se resuelve esto? Vuelvo a mí. Y cuando yo creo que si mi pareja cambiara y si mis hijos cambiaran y si mis padres cambiaran y si el presidente cambiara y si el SAT cambiara y si el clima cambiara y si el tráfico cambiara, entonces yo sería feliz. ¿Qué posibilidad tienes de ser feliz? No, ninguna. Ninguna. Entonces, ¿cómo hacemos para que una relación de pareja se cultive todos los días durante muchos años, haciéndonos responsable de nuestro bienestar? Si yo me hago responsable de mi bienestar, satisfago todas, cada una y todas mis necesidades, el otro hace lo mismo. Ah, entonces bienestar más bienestar, placer más placer. Es una maravilla. Sí, es más expansivo. Siguiente pregunta. Y de estas llegaron varias, entonces tratamos de ponerlas todas en una, pero todo tiene que ver con qué puedo hacer con los celos. Sé que no ayudan en nada, pero no puedo evitar sentirlos. Quisiera dejar de ser celosa. Y venían muchas preguntas de, ¿qué hago si siento la necesidad de revisar el celular de mi pareja? ¿Qué hago si me siento incómoda cuando sale con sus amigos y no voy yo? Cuando comenta en redes sociales. O sea, todo este tema de saber que los celos a lo mejor no son lo ideal, pero que alguien lo siente y qué hacer con eso. Lo primero, tener una buena definición de qué cosas son los celos. Ok. Exacto. Porque si ando caminando por la calle y mi compañero le mira las nalgas a otra que pasa por ahí porque las tiene preciosas, y yo me siento mal por eso, eso no son celos. Eso se llama envidia. ¿Ok? Porque yo me gustaría que me mire a mí como la mira a la otra. ¿Ok? Tener lo que la otra tiene. Tener lo que la otra tiene. ¿Ok? Entonces se llama envidia. Y eso, ¿cómo se resuelve? Trabajando autoimagen, autoconcepto, auto-eficacia, autoestima, finalmente autoestima. No hay autoestima si no hay autoimagen, ¿verdad? Si no hay aceptación de la autoimagen. Y esto lo tengo que decir. Es decir, mucha gente dice, no, mi baja autoestima, por mi baja autoestima. Y hay gente que se pasa la vida cultivando la autoestima. Y un día pasa una cosa así y la autoestima desaparece. ¿Por qué? Porque no se trabaja autoimagen. ¿La autoimagen es qué? ¿El cómo me veo? ¿Cómo veo? No. ¿Quién soy yo? ¿Sí? ¿Quién soy yo? ¿Cómo me veo? Es autoestima. Y yo no me veo. Pues yo no puedo sacar un ojo y mirarme. Yo me veo a través de los ojos de los demás. ¿Sí? De cómo me veo, me veo a través de los ojos de los demás. Estas parejas que son solo dos, 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 muéganos. Entonces no tengo muchas referencias de mí misma. O bueno, o hay gente mayor que sigue mirándose con los ojos de la madre o del padre. ¡Guau! ¿Sí? Y es bastante frecuente. ¿Sí? Entonces tu autoestima ya no está en tus manos. ¿Sí? Porque ya está en las manos de con quién te miras. A través de quién te miras. Entonces el cultivo de la autoimagen se hace a través del desarrollo del amor propio. ¿Ok? Si no trabajas el amor a ti mismo, no hay manera de no tener esa envidia. O sea, mientras más me quiero a mí, menos siento celos. Claro. Si yo logro entender que soy única, irrepetible, inédita, que no hay nadie en el mundo ni siquiera que se parezca a mí. Y que la fulana o el fulano que está al lado mío me eligió a mí, no a todos los demás, o las demás, o lo que sea. Entonces entiendo que yo tengo algo para dar que nadie le va a poder dar más que yo. Pero ahí se trabaja autoimagen. ¡Wow! Se trabaja ínsula. Se trabaja... ¿Cómo se empieza a trabajar el amor propio? Pues te tiene que gustar algo de ti. Entonces esa es la primera pregunta para el amor propio. ¿Qué te gusta de ti? Y hay que trabajar amor propio. Como un trabajo, ¿no? Como un trabajo para que después crezcan las otras instancias, ¿no? De autoconfianza y etcétera, etcétera, ¿no? Autoeficacia, autoestima y, bueno, todos los autos. Me encanta escuchar esto porque entonces significa que sí hay algo que podemos hacer cuando sentimos celos. Si estoy sintiendo celos y regreso la mirada a mí, entonces hay algo que yo, una inseguridad que yo puedo trabajar en mí, como que me empodera un poquito eso, como de decir, ¡Wow! Si hay algo que puedo hacer al respecto. No es como que algo que está fuera de mí. Pero primero, ponle el nombre que tiene. No son celos. Es envidia. Es envidia. ¿Cuándo son celos? O miedo, ¿no? Hay otra cosa que suele pasar que la mencionaron, que se va con los amigos. Si tengo miedo a que no regrese porque va a preferir a otra persona, eso no son celos. Eso es miedo al abandono, ¿ok? Y eso se trabaja en trauma de infancia. No son celos. Me da miedo que no vuelva, ¿ok? O que elija a otra persona, ¿sí? Entonces, el problema de un mal diagnóstico es que entonces el tratamiento no funciona. Ajá. Literal. ¿No? Ajá. ¿Y qué sí serían los celos? Cuando yo creo que es mío. Cuando yo hablo de mi pareja. ¿Sí? Como de pertenencia. Sí. Es mío. ¿Qué pasa con el cerebro? Yo hablo de mi casa, de mi auto, de mi bicicleta, de mi celular, de mi ropa, de mi mascota, de mi... ¿no? Y cuando yo hablo de mí, el cerebro sabe que yo puedo hacer con eso que es mío lo que yo quiero. Ajá. ¿No? Ajá. Entonces, cuando hablo de mi pareja, el cerebro entiende que yo puedo disponer de esa persona para que piense, sienta y haga lo que yo quiero, porque es mío. ¿Sí se entiende eso? Sí. Ok. Entonces, cuando yo hablo de mi pareja, estoy diciéndole al otro, tú existes en la medida que satisfagas mis gustos. ¡Guau! Y esto sí son celos, porque creo que el otro es mío. Y resulta que el ser humano no se puede poseer. El ser humano tiene libre abedrío. ¿Sí? No puedes entrenarlo para que te haga feliz. ¿Sí? Si tú fantaseas con que lo vas a entrenar, entonces mejor que no sea un ser humano, mejor que sea un perrito. Una mascota que te acompañe incondicionalmente. Exacto. Porque con un ser humano no va a pasar. Y más porque lo que decías al principio, si el chiste de durar toda la vida con alguien o estar con alguien es dejarlo ser, los celos automáticamente cancelan eso, ¿no? Porque nadie es tuyo y estamos aquí porque queremos. Claro. Entonces, en el momento en el que empiezas a ver como ese jalón que pasa con los celos, pues se acaba esa como libertad de estoy aquí porque te escojo todos los días y porque te quiero. Y no porque me amarras. No porque me amarras. Es fuerte. Sí. Otra pregunta que llegó mucho y creo que en parte ya la contestaste que tiene que ver con los celos, pero era cómo lidiar con el fantasma de la ex, con la historia, las exparejas y el pasado que tienen las parejas con las que estamos. Y hablaba, se mencionaba mucho en estas preguntas sobre todo, ¿qué hago con la inseguridad que me causa el pasado de mi ex? No, el pasado de mi pareja. El pasado de mi pareja, perdón. Y también de mi ex. ¿No? Las dos cosas. Lo mejor que te puede pasar con la persona con que decidiste compartir tu vida es que se lleve sensacional con sus ex, con todas. O todos, ¿sí? Por eso quiere decir que aprendió, porque terminó todas esas relaciones. Y si terminó todas esas relaciones es porque le fue mal. Si se lleva bien con esas personas, quiere decir que entendió cómo logró acabar esas relaciones. Sí, entonces lo mejor que te puede pasar es que se lleve sensacional con tus, con todas sus ex. Nunca lo había visto así. Y yo. Sí. También habla a lo mejor de su madurez emocional, ¿no? Como para. Claro. Si llegara a criticar a una ex, ponle mucho cuidado, porque te toca. Sí, de ti va a hablar así un día también. Sí, te toca. O sea, ¿no aprendió? Y ahí viene. Ahí viene. Mejor que se lleve muy bien. Y si hay hijos, entonces la salida es saber que cuando uno está compartiendo su vida con alguien, hay dos contratos distintos. Un contrato es el contrato de la relación de pareja. Y otro contrato diferente es la relación de familia, ¿sí? Y este se cultiva y se construye con determinadas conductas. Y este se cultiva y se construye con otras conductas distintas de estas, ¿sí? El ser humano es un individuo social. Las dos cosas juntas, ¿sí? Nos desarrollamos como individuos, con la aventura, con la creatividad, con el erotismo, con todo lo que expande la conciencia. La familia nos da exactamente lo distinto. O sea, nos va a dar la pertenencia, la sensación de estabilidad, el nido cierto donde puedo regresar si me va mal o si me va bien. También, la fantasía de la seguridad a través del desarrollo del patrimonio. Otras cosas, ¿sí? Que las necesitamos igual que el desarrollo individual. ¿Cuál es el drama? Que la gente se va a vivir juntos o se casa. Si se casa es peor. Este, y si tiene hijos es peor todavía, ¿sí? Pero se empiezan a ocupar de todas las actividades de la familia. Y se olvidan de las actividades de la pareja. Entonces, en un momento, se dan cuenta que ya no tienen encuentros eróticos, que ya no te deseo, que ya no es lo mismo de antes, que ya no me importa salir contigo, que ya... ¿Sí? ¿Por? Porque dejaste de cuidar y de cultivar la relación de pareja. Te dedicaste a la relación de familia. ¡Guau! ¿Sí? Entonces, o cultiva las dos, o te quedas sin alguna de las dos, la que no cultives. ¿Sí? Oye, Nilda, qué poderoso que hables de eso, porque de lo que más nos llegaron preguntas, y junté como diez, pero te voy a leer un par, es justo esto. Una persona dice, amo a mi pareja, pero ya no me despierta el deseo sexual. Otra dice, ¿qué tips darías para mantener viva la chispa de la pasión después de diez años? Otra decía, ¿qué tanto me debo de preocupar si ya ambos sentimos muy pocas ganas en el ámbito sexual? Muchos hablaban de la llegada de bebés, o sea, ¿pero será por esto? Porque entonces ya no se cultiva a la pareja, ¿o qué pueden hacer si están ahí? Sí, por supuesto que no cultivan la pareja. A la pareja hay que elegirla todos los días, todos los días. No es que ahí está y es mi mueble preferido o es mi mascota preferida. No, ¿sí? Hay que elegirla como un ser humano diferente de mí todos los días, ¿sí? Y el ser humano es incierto, inmanentemente incierto, ¿ok? Bueno, como el que ama es el ser humano, entonces el amor es incierto y riesgoso, ¿ok? Gracias a Dios. Porque como es incierto y riesgoso, lo voy a cuidar. Porque cuando es cierto, entonces se convierte primero en mascota y después en mueble. Y a las mascotas y a los muebles no nos dan ganas de cogérmelo. Definitivamente lo. ¿Sí? ¿Ok? ¡Wow! Entonces, primero hay que cultivar la relación de pareja. Seducción permanente. ¿Permanente? ¿A quién? A mí. Yo debo practicar la seducción permanente conmigo. Luego debo cultivar la seducción mía con la vida. Invitarla a bailar, invitarla a gozar, invitarla a desarrollar todos mis sentidos con placer. A conocerme eróticamente, a mis fantasías eróticas. A desarrollar la sensibilidad, el olfato, bueno, de cada uno de los sentidos. Y compartir ese placer que yo cultivo en mí con el otro. ¿Cuál es la creencia que mata, definitivamente mata, el erotismo? La idea que el hombre le da el placer a la mujer. ¿Sí? Porque es terriblemente violenta. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo es violenta? Mira, la mujer es tan inferior, pero tan, pero tan, pero tan inferior, que ni a placer llega. El hombre se lo tiene que dar. Y eso lo cree el hombre. Y también la mujer. ¿Sí? Entonces la mujer se va a vengar. Ah, ¿no sacaste la basura? Ah, me duele la cabeza. Va a usar la cama como una manera de manipular, venganza y castigar al otro o la otra. ¡Guau! Sí. Pero lo interesante es que voy a autocastrar mi deseo sexual para castigar al otro. Sí, porque se queda sin cama él y yo. Exacto. Los dos. Los dos se quedan sin cama. ¿Sí? Y cuando tú empiezas a castrarte un día y otro y otro y otro, el cerebro entiende que tú no quieres. ¿Y si hay forma de regresar? O sea, para esas parejas que de verdad ya se encuentran a veces meses sin tener una sola mirada. Ya deja tú un encuentro, una mirada. Por supuesto que sí. ¿Hay forma de regresar ahí? Por supuesto que sí. Pero no es ahí, es a uno. Sí, tú tienes que desarrollar el placer de vivir en ti. La gente amargada, ansiosa, deprimida, huercohólica. Les había contado una anécdota. Una chica preciosa, una muñeca. Le digo, bueno, y en tu familia venía porque no siente. Ok. Entonces. O sea, no sentía sus emociones. No, en la cama, ¿no? No, no sentía placer. Ah, ok. Entonces le digo, bueno, y en tu familia, ¿qué pasó? No, no, mi familia maravillosa. Yo fui la princesa de mi mamá, de mi papá, de mis abuelos, de mis tíos. Porque fui la primera y bla, bla, bla. ¿Fuiste la princesa de todos? Sí, me dice, sí. Sí, la verdad, sí. Y le digo, es que las princesas no cogen. Sí, sí. Exacto. Están en una cajita preciosa. ¿Tú viste alguna princesa que tenga hijos? No. Pues no. Están muy ocupadas siendo princesas. Wow. Las princesas están para un escaparate. Para que la miren y la admiren. Sí. Entonces, bueno, hay un montón de cosas que están aquí adentro que si no nos gira la piedra, no funciona. Y creo que cuando estás en pareja y empiezan a pasar estas cosas, al revés, es muy fácil señalar al otro porque ya no cogemos como antes. Ya tuvimos un bebé y ya está muy complicado el lugar. ¿Otra vez de regresar la mirada a mí? ¿Qué está pasando en mí? Sí. De nuevo. Otra vez. No, y piensas que algo se murió. O sea, mucho de lo que yo veía en estos mensajes es como ya pasó cierto tiempo y ya la monotonía está aquí. A lo mejor ya no hay. Pero es que eso es cierto. Pero ¿quién genera la monotonía? Tú. Tú. Sí. Si tú no le pones creatividad, curiosidad, aventura, seducción permanente, claro, te aburres. Sí, yo le decía a Ash que una vez llegué y dije, estoy aburridísima en esta relación. Y alguien me volvió y me dijo, pues la aburrida eres tú. O sea, no es él. Claro. Tú también. Qué aburrida. Es una dinámica compartida de aburrimiento porque ¿dónde está tu aventura? ¿Dónde está tu juego? ¿Dónde está tu...? Claro. Estás aburridísima. Aburridísima de mí misma. Sí, me siento. Deja tú de. Claro. Una de las preguntas que hacían y creo que me encanta porque otra vez nos vuelve a mostrar como seres multifacéticos decía, ¿qué tan común es tener química con otra persona estando en pareja? ¿Y qué hago con eso? Eso es absolutamente normal. Porque si tú a los 15 años viste un rubio de ojos negros y se te antojó, vas a tener 50 años, vas a ver un rubio de ojos negros y se te va a antojar. ¿Por qué? Porque está grabado aquí en tu admígdala. ¿Sí? ¿Sabes? La cantidad de gente en el consultorio de que, Nilda, vi a mi amor de la prepa y en Facebook y entonces sentí lo mismo que antes. Pues sí, a huevo. Pues así funcionamos. Aquí está. Aquí está. Aquí está grabado. ¿Sí? Pero bueno, ¿vamos a funcionar a partir del inconsciente o vamos a funcionar a partir de la conciencia? Es una decisión. ¿Sí? Si me voy o no con otro, que se te antoje otro es absolutamente normal. ¿Sí? Que tu conducta sea salir con esa persona es una decisión consciente. ¿Sí? Pero son dos cosas distintas. A ver, voy a poner un ejemplo. Estoy lista. Tú no dices, ay, tengo ganas de hacer piste o ganas de... ¿No, verdad? Una cosa es lo que tienes ganas y otra cosa es qué haces con eso. Claro. ¿No? Sí. Te esperas a llegar a un baño. Sí, o te apuras, corres. O te apuras o corres. ¿No? Claro. Y tienes toda la razón. Eso de la atracción y las reacciones químicas y todo. Tú ves a alguien atractivo y se te hace atractivo siempre. Claro. Ya lo que decías hacer o no con eso que estás... Obvio. Obvio. Bueno, además ahí hay otro problema que es más grave. Que hay gente que ama realmente a la persona que eligió para su relación de pareja y se enamora de otra persona. ¿Por qué? Porque el enamoramiento es algo que nos sucede. No es algo que planeamos. No es algo que podamos decir quiero o no quiero. Nos pasa. Si nos sentimos mal, si nos sentimos sin la claridad, o sea, si nos sentimos frente a una bifurcación de nuestra vida, sí, o sea, y no sabemos qué hacer, si a la derecha o a la izquierda, y no sentimos ni la claridad para tomar la decisión, y nos da miedo, y tampoco la fuerza para decir, me arriesgo, y, o sea, si realmente me encuentro en una disyuntiva, lo más probable es que me enamore. Sí, la gente feliz no se enamora, ama. Te tienes que sentir jodido para enamorarte, ¿ok? ¿Cuáles son las dos edades donde estamos frente a una disyuntiva de vida? La adolescencia y los cuarenta. Porque a las cuarenta ya hiciste todo lo que la cultura te dijo, no llegaste a donde tenías ganas de llegar, ni te sientes, seremos felices para siempre, no, no hay de eso, ¿verdad? Toda la fantasía, el pensamiento mágico, las expectativas, todo eso se fue al diablo, ¿sí? Porque el modelo de amor romántico es un modelo terriblemente violento que va a terminar destruyendo todo, ¿sí? Entonces llegas a los cuarenta y la gente se para y dice, yo quiero vivir otros diez años así. Entonces es muy probable y frecuente que te vuelvas a enamorar. A ver, hablemos de eso, Nilda, porque creo que también otras de las múltiples preguntas que tenemos que mandó la comunidad tienen que ver con infidelidades, ¿no? Y nos llegaron ambas partes. O sea, unas personas preguntando, me fueron infiel en mi matrimonio de diez años, ¿puedo volver a confiar? ¿Realmente se llega a perdonar una infidelidad y cómo? Y luego llegó la otra parte de la moneda, ¿no? Que es, ¿qué hago con la culpa? Fui infiel, no sé si decírselo o no a mi pareja. O sea, ¿nos puedes hablar de las dos partes de la infidelidad? ¿Quién es infiel y a quién le fueron infiel? El drama de la infidelidad, que es drama desde hace poco, desde hace algunas décadas. Antes no era drama, ¿sí? Claro que no había familias completas que tenían, completas, enteras. Y las esposas sabían y no decían nada. Claro. Es más, tengo un caso de que el señor no pudo mantener las dos casas y le preguntó a una si podía venir con la otra y los hijos que había tenido con la otra. Y las dos señoras dijeron que sí, porque tenía tres o cuatro hijos con cada una. Y dije, las dos dijeron mejor, entre las dos cuidamos mejor todo. Vénganse para acá. Y bien todos. Y a mí, como yo no aguanté, le dije, ¿y con quién dormía tu papá? Me dice, a veces con una, a veces con la otra y a veces en la sala. ¡Guau! No, eso de la infidelidad es reciente. ¿De qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Ah, porque tú eres mío. Entonces, solo conmigo. Se pone la sexualidad exclusiva como una condición para hacer una relación de pareja. ¿Y qué pasa? Que sobreviene la infidelidad a la traición. Siempre. O real o imaginaria. Siempre. ¿Por qué? Porque el modelo es un modelo, el modelo amor romántico es un modelo que destruye. Ay, Nilda, pero entonces no se puede tener sexualidad exclusiva. Sí, sí se puede. Solamente si es el resultado de tener una relación de pareja tan maravillosa que ni se te antoja ni la pondrías en riesgo por ningún motivo. Sí, como resultado, como consecuencia de una relación maravillosa. No, no al revés. No como mandato. No, no como mandato, no como condición. Sí, como condición funciona siempre mal. Entonces, no somos fieles porque esto que tengo es tan precioso que no quiero arriesgarlo por nada. O sea, me puede gustar, como decías, ay, qué guapo el güero que pasó, pero decido no porque mi relación. Exacto. Entonces, ¿dirías que la infidelidad viene a mostrar entonces algo dentro de una pareja? Sí, el descuido de la relación primero, esta parte del cerebro que se me antoja en otras personas y decido unilateralmente darle paso a mi antojo sin medir las consecuencias, total, no me va a pescar. Hay una estadística muy interesante que le preguntaron a miles de personas, no me acuerdo el número. Si tú estarías seguro que no te descubren mujer y hombre, ¿serías infiel? El 95% dijo que sí. Sí, el deseo ahí está. Está. Hay quien actúa sobre él y hay quien no actúa sobre él. Exacto, exacto, ¿no? Entonces, ¿se puede recuperar la confianza? Nunca. Ah, guau. Nunca. Una traición y deja que si cogió o no cogió con él, porque no hay necesidad. Bueno, para el hombre ser infiel es terminar en coito, ¿no? Pero para las mujeres muchas veces el que le ponga una manito en una reta a una chica bonita es infidelidad. O sea, lo primero que hay que hacer es definir qué es infidelidad para ti, porque hay gente que es infiel sin siquiera saberlo. Claro. Sí, o sea, hay que definir, o sea, y tú, ¿qué dices? ¿Dónde empieza la infidelidad? ¿Cómo haces para volver a confiar en una persona que hizo un acuerdo contigo de sexualidad exclusiva, duerme contigo, come contigo y traiciona el acuerdo? Ay, sí. ¿Cómo le haces? ¿A ti se te olvidaría que te atropelló un camión? Nunca. Nunca. Diez años después vas a ver un camión rojo como el que te atropelló. Tú ya no tienes ninguna rotura. Pero te vas a morir de miedo. O sea, no hay manera. Aunque sean errores. Digo, sí, claro que son errores, pero de todas maneras, es un error que el otro cometió y lo cometió. Y si pasó una vez, ¿por qué no va a pasar dos? Es un permiso interno. Y es una decisión unilateral. Que no me venga que, no, porque no coges conmigo, entonces me fui con otra o con otro. Eso es una justificación bastante burda, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no coges conmigo, entonces te planteo, oye, mira, o contigo o con otra persona. Pero voy y lo planteo. Siempre tengo la posibilidad de decir, esto no está funcionando. ¿Cómo le vamos a hacer? Si tú eliges la traición, o sea, el ocultarte o mentirte o como le guste llamar, es una decisión unilateral que no tiene en cuenta al otro. ¿Sí? Por eso se llama traición. Había un acuerdo y lo rompiste. Nadie se puede olvidar eso. Nadie. ¿Y qué se hace con eso? ¿Qué se hace con la culpa? ¿Qué se hace con el miedo? ¿Qué 10 años después te sigue acompañando? ¿Y hay esperanza para esa pareja? No, para esa no hay. No, no hay esperanza para esa pareja. ¿Qué podría pasar? Que ambos entren en un proceso personal que definan otra manera de amar, otra manera de mirar lo que es una relación de pareja o cómo se construye una relación de pareja. empiezan a pensar en el amor como compersión, compersión, compedepato. Comper. Compersión, compedepato, que es un sentimiento absolutamente humano. Ustedes, cuando un amigo o una gente querida le va bien, ¿se alegran? Sí. Sí, ¿verdad? Todos. Es un sentimiento absolutamente humano. No, pero con la pareja no. Ese sí, no. Ese solo puede ser feliz conmigo. ¿Por? ¿Pero no aplica igual a la inversa? O sea, ¿no podrías sí perdonar a una amiga tuya que te traicionó de alguna forma? Y también perdonar a la pareja. No. Primero, porque este asunto de que yo te perdono implica una jerarquía donde tú siempre vas a ser superior al otro. Me debes. Me debes. Y te vas a deber toda la vida. ¿Sí? La gente que sigue... Se la vas a cantar toda la vida. Toda la vida. La gente que sigue juntos, por los hijos, por el dinero, por el patrimonio, por muchas cosas. La persona que fue infiel va a estar de rodillas toda la vida. Y la otra persona va a estar con el látigo, ¿no? O sea... Sí, ¿no? Que también cuando lo veas, ves del otro lado de quién fue infiel. O sea, yo creo que muchas de estas personas sí se arrepienten, pero cargar con tu error toda la vida, pues tampoco es vida. ¿Sí me entiendes? O sea, estar en una pareja donde toda la vida te recuerdan aquella vez que te atropelló el camión. O sea, también. O sea, ahora que lo dices así, también me pongo del otro lado de las personas que sé que han sido infieles, que amo profundamente y que son cercanas a mí. Y también por el otro lado es como también merecen estar en relaciones donde no se les recuerde todo el día aquel error. Obviamente, como tú dices, hay que girar la piedra, hay que entrar en un trabajo de introspección, pero también aplica eso para la otra persona. O sea, están toda la vida teniendo que pedir perdón de rodillas. Sí, y no es vida. No es vida. O sea, el dolor de la traición para el traicionado es, primero, se queda sin a quién querer. Pues yo pensé que tú eras no sé qué y no eres, eres otro, con otros valores, con otros intereses. ¿No? Entonces, te quedas sin a quién querer, primero. Segundo, si te quedas con esa persona, te tienes que acostar con la persona que te clavó un cuchillo por la espalda. Eso está rudísimo. Y tercero, desaparece el futuro. Porque yo no sé qué es lo que quiero hacer con una persona que hace lo que tú haces. O sea, desaparece el pasado, el presente y el futuro. Todo desaparece. Cuando la relación era muy, muy, muy buena, entonces pueden, digamos, llegar al acuerdo de que van a vivir en la misma casa para criar los hijos, para guardar el patrimonio. A lo mejor es muy buen padre o muy buena madre. A lo mejor, no sé, son muy buenos administradores o tienen negocios en común. Entonces, en las áreas donde no hubo traición, con reservas, pueden hacer otra clase de relaciones. Hay mucha gente que después de una traición se les vuelve a antojar tener relaciones eróticas. Y vuelven a coger como conejos, como cuando recién se conocieron. Porque el miedo a la pérdida desata este tipo de hormonas. No dura mucho tampoco eso. Pero bueno, conozco de toda la gente que he visto a través de muchos años, dos casos que siguen juntos y bien, construyendo todos los días. ¿Dos? Dos. Guau. Y yo podría hablar de, no solamente del 2%, podría hablar del 2 por 500, ¿no? O sea, no sé cuánta gente vi. Y el resto que se quedan juntos intentando, ¿crees que se siguen lastimando más, quedándose juntos? Es altamente probable. Depende del tipo de relación que tenía antes. Ya. No. Hay algunos que lo toman como un llamado a la conciencia, ¿no? Y entonces cada quien empieza a desarrollarse. Y entonces hay mucha conversación, mucho mejor que antes. Y hay mucha, ¿no? Depende del tipo de pareja que tenían antes. Ya. Es que van a tener... Las bases. Sí, las bases de la disolución de la pareja. Esa pareja se acabó. A lo mejor pueden, si los dos trabajan muy bien consigo mismos, volverse a encontrar y a mirar, pero como personas distintas, para volver a armar una pareja diferente a la anterior. Sí, una nueva. Una nueva. Qué fuerte. Y del otro lado que me dijiste, del lado del que traiciona, en general, no todos, ¿eh? Pero, en general, se sienten muy burdos, porque jugaron todo a un dado y lo perdieron. Entonces, y saben que se acabó la confianza y que nunca más se la van a tener. Entonces, el dolor puede ser infinito, se pueden sentir burdos, tontos, insuficientes. O sea, puede haber un deterioro de la autoestima muy grande. Muy grande. Tampoco se la pasan bien. No. Hay gente desfachatada que sí, ¿eh? Sí, eso te iba a decir. Hay unos que, y una que es como traición, traición tras traición. O sea, no es un error que cometí en una relación después de muchos años, es el común de mi vida, es, pues sí, ser infiel. Sí. Y eso yo creo que también es por una herida grande, ¿no? Que te lleva una y otra vez a... Vino un señor al consultorio y me dice, Nilda, a mí me gustan todas las mujeres. Yo quiero con todas. ¿Tengo un problema? Le digo, claro que tienes un problema geográfico, ¿no? Si hubieses nacido en Medio Oriente no hubieses tenido ningún problema. Pero naciste en una cultura patriarcal, pues te jodes. ¿No? Pues acá es distinto, ¿no? Entonces mejor, ten todas las mujeres que quieras, pero se lo dices antes de empezar. Claro. A mí me gustan todas. A mí me gustan todas. Yo no estoy buscando una relación exclusiva. Exacto. Claro. Varias personas hablaron de ya cuando terminas, ¿no? Sobre la ruptura y los ciclos tóxicos que pueden venir después de terminar una ruptura. Y una persona, juntamos varias, pero decía, no sé cómo salir del ciclo de volver a salir con mi ex una y otra vez. Siento que estoy en una montaña rusa. Tenemos momentos de muchísima alegría y luego muchísima tristeza. Y otra dijo, chicas, llevo enganchada con mi ex novio. Van siete años de idas y vueltas. Quiero soltar y no sé cómo. Ahí, como cualquier adicción, lo importante es preguntarse qué me da eso. ¿Sí? Vamos a suponer una adicción así, la más frecuente, ¿no? El alcohol, ¿no? Si yo me pregunto qué me... Cuando hay adicción es porque algo bueno te da, ¿no? Si yo me emborracho, no me emborracho por idiota, me emborracho porque me da alivio. Alivio no sé de qué, pero me da alivio. ¿Sí? Si yo puedo preguntarle a mi adicción, a la fulana o el fulano, ¿sí? ¿Qué me da? ¿Qué me da? O sea, ¿qué me da volver? Que es importante para mí, ¿no? Cuando yo sé qué me da eso, entonces me puedo preguntar de qué otra manera puedo satisfacer esa necesidad mía. ¿Ok? Y entonces, pues es más fácil. Si ya no es solo él o ella la fuente de... A ver, dame un ejemplo. Bueno, yo me emborracho porque me olvido de los problemas económicos que tengo. Y cada vez que me emborracho, ya. Estoy tranquilo. Estoy tranquilo, ¿no? Ok. Pero en el momento que me doy cuenta que es por los problemas económicos que tengo, entonces me voy con un asesor financiero y que me diga, mira, tienes que eliminar las deudas por este lado, tienes que trabajar en este lado, desde tu manera de trabajar, desde tus habilidades, puedes hacer esto, esto y esto, y vas a ir saldando así, 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 y aquí vas a negociar y aquí vas a no sé qué y a no sé cuánto y te pones a trabajar y cada vez que tengas ganas de emborracharse, lo que haces es ponerte a trabajar. O sea, le dices a tu cerebro que ahora te vas a aliviar trabajando. ¿Sí? Ya no, no, olvidándote, porque además el olvido es un rato. Y después es peor. Que es lo que dicen aquí, ¿no? O sea, siento a veces, sí, pero también hay esa otra parte de... ¿No? Entonces, nadie puede no necesitar lo que sí necesita. ¿Sí? Entonces, saber qué necesito y cuáles son las alternativas para cubrir esa necesidad. Y entonces, bueno, voy a elegir o esta alternativa, o esta, o esta, o esta. A lo mejor el asesor financiero te dice, mira, mejor compra el billete de lotería. No hay pa' dónde. No hay pa' dónde hacerle. No. No nada más del fantasma de la ex llegaron preguntas, muchas, y no nada más esta vez, creo que es de las cosas que de pronto más nos preguntan, es qué hacer cuando ya se quiere tener pareja, ¿no? Había muchos casos que nos ponían, ya trabajé en mí, ya me cansé de la soltería, ¿cómo le hago para abrirme una pareja? No me llega nadie. Llevo seis años soltera y no he tenido ni un solo pretendiente. O sea, como estas personas que ya hicieron las paces con poder estar solas, ya todo, pero quieren compartirse con una pareja y no sienten que pueden, o no llega alguien, o... La primera pregunta es, ¿cómo amo y cómo me siento amado? ¿Cuáles son mis valores, intereses y deseos? ¿Cuáles son mis proyectos personales? ¿Cuál es mi calidad de vida? ¿Cuáles son mis filtros gruesos? ¿Cuáles son mis dolores? ¿Mis botones rojos? Conocerme. Eso es lo primero. Entonces vas a conocer personas y a lo mejor si tú estás en la certeza de que te sabes cuidar, porque la persona que decide estar sola es porque lo prefiere. Y si lo prefiere, no es por nada. Por algún motivo decidió estar sola, ¿ok? Desarrollarse, empoderarse, pues lo que quieras. ¿Sí? Ok, bueno. Ya hizo todo eso. Ya se siente genial consigo misma. ¿Qué podría darte la tranquilidad que tienes estando soltera? Iniciar vínculos afectivos sin dejar de ser soltera, que son las relaciones de pareja que mejor funcionan. Cuando hay una autonomía absoluta de cada una de las partes, ¿sí? Y te sales de necesito pareja. Una relación seria. Cuando me dicen que necesitan una relación seria, siempre pregunto si es porque nadie se ríe. No sé si la relación es seria porque nadie se ríe. Tenemos todo, pero no me pregunta si quiero ser su novia. O sea, el título, la etiqueta, ¿sí? Que te va a limitar. No te va a expandir una etiqueta. Los roles de género. El hombre tiene que galanear a la mujer. El salir del rol de género es central. Es ser mucho más que mujer. Es ser mucho más que hombre. Es relacionarnos de ser humano a ser humano. No por lo que llevamos entre las piernas. Y exponerme en la seguridad, en la autoconfianza. Que no le voy a echar los brazos a cualquier tarado o tarada que viene a galanearme. Mucha gente no permite que nadie se acerque por el miedo a decir un sí incorrecto. Por eso siempre digo, las parejas ni se buscan ni se encuentran. Las relaciones de pareja se construyen en el tiempo y con el tiempo. ¿Sí? No es que hay, converso bonito, cojo bonito, entonces somos pareja. Si conversas bonito y coges bonito, pues puede ser tu amante, puede ser tu amigo, puede ser... Pero una relación de pareja... Hay que entender que construir una relación de pareja es un compromiso de trabajo. No es sacarse la lotería, es firmar un contrato de compromiso de trabajo. Y si dejas de trabajar, te quedas sin relación de pareja. Porque los vínculos que no se cuidan, se pierden. Y la gente que se siente lista para el amor, ¿no? O sea, que dice, estoy buscando una relación de pareja. Ya se jodió. Porque si la está buscando, es porque la necesita. Y si la necesita, es porque está dispuesta a recibir lo que le den. O sea, limosnas. Me dolió ese, lo sentí personal. Y una vida hecha de limosnas es una vida miserable que solo sirve para sufrir. Hay que disfrutar lo que hay. Si tú estás enfocada en lo que falta, tu vida va a ser miserable. Porque vas a andar rogando que te den, ¿sí? Y la gente te va a dar lo que le sobra. Entonces, no. No hay que buscar pareja. Hay que estar abierta a que tal vez alguna persona que conozcas te resulte medianamente atractiva y empieces a conversar sobre valores, intereses y deseos, como ama y como reciente amado, proyectos personales, calidad de vida, medir compatibilidades. Entonces, es más como estar abierta a conectar con personas más que decir estoy buscando a una pareja. Sí. Porque si la buscas, seguro no la encuentras. Llega una pregunta que Leti y yo queremos hacer que dice siento que cualquier persona que me da atención con lo mínimo que me dé, me enamora. ¿Qué son estas limoslas las que hablas? ¿Qué hago? Pregunta esta persona. Empieza a satisfacer tus necesidades tú sola. Necesitar es tu tumba. Necesitar a otro. O a otra. Para cerrar, me gustaría agregar una pregunta mía, que esta no vino de nadie de la comunidad. Porque es mi podcast. Porque es mi podcast. Mi pregunta es, después de tantos años de hablar de este tema, ¿cómo defines el amor? El amor es aquello que uno está dispuesto a compartir creciendo como un proceso permanente. La mejor manera de amar en el sentido de la expansión de la conciencia individual y colectiva es la compersión. Disfruto tu felicidad, aunque no me incluya. Me fascina tu vuelo, aunque no vueles conmigo. Es un amor de una dadivosidad y de una gratitud y de una entrega absoluta. No hay mezquindad, no hay dame, dame, no hay esto es mío, tú me tienes que... No hay nada de todo eso infantil, pues. Qué hermoso. Sí. Tú, ya que es tu podcast, ¿tienes alguna otra pregunta? A mí ya me contestaron una que tenía. Una de la comunidad hizo mis preguntas. Pero nada, Nilda, agradecerte muchísimo. Realmente eres de esas personas que cuando viene a hacer regalo en dudas me deja muchísima tarea. O sea, como que ahorita apunté varias cosas que quiero contestarme porque no importa en qué etapa de mi vida acá, o vuelvo a escuchar tus episodios o algo, me llevo muchísima tarea porque creo que a mí me enseñaron una idea completamente diferente del amor, completamente diferente de lo que era estar en pareja, lo que significaba amar, cómo se veía amar y todo. Y cambiar esto me ha tomado muchos años. O sea, hoy me voy con muchísima tarea de volverme a preguntar un chorro de cosas y por eso me encanta. O sea, genuinamente me voy de que... Con varias cosas que dijiste yo de que... Perfecto, apunto. Pero te agradezco mucho. O sea, cuánto me has enseñado. Y sé que a la gente que nos escuche también. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes porque mi misión, mi pasión, es sembrar reflexión. Y la gente que las escucha es gente que está buscando reflexiones. Entonces, sumarme al trabajo de ustedes para mí es un honor. Gracias. Ay, gracias. Gracias a ti que nos escuchas. Si algo de lo que escuchaste aquí resonó contigo, compártelo con alguien que creas que también le puede funcionar. Esa es la manera en que nos ayudas a crecer. Les dejamos toda la información porque Nilda tiene talleres, tiene cursos. Todo lo que escucharon hoy pueden profundizar. Este es solo como la capita, pero podemos irnos más profundo. Y ahí encontrarán en su sitio y en sus redes toda esta sabiduría. La dejamos, es gratuita en serregalandudas.com, diagonal, suscríbete. Muchas gracias, Nilda. Ya sabes que esta es tu casa. Vuelve en todas las eras de Serregalandudas. Gracias. 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 Gracias a ustedes. El compromiso elemental tiene que ser con uno mismo. Pensar en un compromiso que es para siempre. Muchas veces creo que quita la atención del día a día. No ha habido nada más duro y nada más sanador que enfrentarme con mis propias paredes. ¿Cómo me gustaría que me gustara ese dato? Nos iría cabrón y neta nomás, ¿no? No por compartir la vida con alguien tendría que sentir que me privo de algo. Que idealizar es un poco otra destrucción. Algún error que no volverían a cometer, te la robé. Te la robaste. Que estamos limitados a que socialmente hay formas aceptables de ver una relación y formas inaceptables. Desde el principio. Hit it boys. Gracias por ver el video.